Hola, bienvenidos, yo soy Meriby González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar una lata y la vamos a decorar con una servilleta plastificada. Así que si quieres ver cómo lo he hecho, quédate a ver el vídeo. En el vídeo de hoy vamos a reciclar esta lata y lo primero que voy a hacer con un alicate es aplastar el borde para quitar todo el filo cortante para no hacerme daño y no cortarme con ella. Lo siguiente que haré será aplicar una capa de imprimación especial para metal de American Deco Art en la parte interior de la lata. Lo siguiente que vamos a hacer es pintar la lata por dentro y por fuera con la pintura acrílica de American Deco Art en color azul Bahama. Te recuerdo que tengo otro canal de manualidades, Meriby González Manualidades y que tienes el enlace a este canal en la esquinita de arriba de tu pantalla. Así que si no te has suscrito, suscríbete porque no quiero que te pierdas ninguno de los vídeos nuevos que subo cada semana. Para el decoupage vamos a utilizar esta servilleta. Vamos a cortar el trozo que ocupa la zona central de la lata. Vamos a medir cuánto ocupa y lo vamos a cortar ese trozo en la servilleta. Quitamos las dos capas blancas de detrás y lo colocamos sobre una bolsa de plástico que tenga el mismo largo que la servilleta. Para plastificar la servilleta vamos a utilizar el pegamento mate de American Deco Art. Lo vamos a echar sobre la bolsa de plástico y lo vamos a extender en el tamaño que tiene la servilleta. Ponemos la servilleta con el dibujo pegando al pegamento, la servilleta boca abajo. Y ponemos el plástico sobre la servilleta y hacemos presión para que se pegue sobre el pegamento. Levantamos la bolsa de plástico y de esta manera la vamos a dejar secar. Una vez seca la servilleta, como podéis ver, se ha quedado transparente. Así que vamos a agregar una gota de pintura acrílica de American Deco Art en color blanco de titanio. Las vamos a agregar por la parte de atrás de la servilleta. Por eso las colocamos boca abajo con la parte de atrás hacia arriba. Vamos a pintarla con la pintura acrílica para volver los colores mucho más vivos y que el blanco quede por la parte de atrás. Cuando la pintura acrílica haya secado, despegamos la servilleta del plástico y recortamos todo el pegamento seco que tiene en el borde. De nuevo vamos a usar el pegamento mate de American Deco Art para pegar la servilleta a la lata. Coloco la servilleta plastificada y voy poniendo el pegamento por debajo. Aplico el pegamento y voy estirando la servilleta para que se vaya pegando en la lata. A la vez voy poniendo pegamento por encima también para que se vaya acoplando a los surcos que tiene la lata. De esta forma voy dando toda la vuelta y voy colocando la servilleta en todo el contorno. Es muy importante que apliques bastante pegamento por la parte de abajo de la servilleta ya que con la pintura acrílica se queda muy seca y absorbe bastante pegamento. Así que aplica el pegamento de forma generosa en la parte de abajo. Con silicona fría voy a pegar esta cinta de encaje en la parte de arriba y la parte de abajo de la servilleta. Es decir, en la parte que no ha quedado cubierta con la servilleta. La parte interior de la lata no le voy a poner nada, pero si tú quieres le puedes poner algún papel decorado o también le puedes forrar con fieltro. Para decorar un poco más voy a utilizar esta cuerda de cáñamo y le voy a dar un par de vueltas en la parte de arriba. La voy a pegar con silicona caliente. Y como muchas de vosotras siempre me lo preguntáis, os dejaré el enlace a donde compré esta pistola de silicona en la cajita de información del vídeo, además de todos los demás materiales que he utilizado para este trabajo. Para rematar he puesto este camafeo que hice con porcelana fría y lo voy a pegar con la silicona caliente. Y ya vamos llegando al final del vídeo. Como siempre, si te ha gustado déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y nada más, me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. ¡Suscríbete al canal!